J.A. Producciones y Promotiva presentan El feliz 91 aniversario del distrito de Puente Piedra Partes 13 de febrero, gran serenata al amor en la plaza de armas de Puente Piedra Y a pedido de su gente llegan los más grandes Los espectaculares Walter y Javier Me fui pa' Iquita, me fui pa' Nasta Los hermanos Jai Ben Y lloraré, lloraré Los hermanos Jai Ben Con sus mejores éxitos La sensación del momento Ahora soy feliz a tu lado Y ahora sufres algo tenerte a tu lado El canto de Amazonas Por la salsa Sabe loco La resistencia salsera del Callao La super banda de Ricky Trevinazo En la animación La siempre hermosa Carla Tarazona Será desde las 7 de la noche Una celebración inolvidable Partes 13 de febrero Todos a la plaza de armas de Puente Piedra Desde las 7 de la noche ¡Te esperamos!